Bueno, en mi proyecto de tesis voy a trabajar con una noción que es la de dispositivos democratizantes. Entonces, creo que vale la pena empezar aclarando de qué va lo de democratizante. Entonces, para esta noción yo apelé a Rosena, que apela a Colli, y que señala lo siguiente. La democracia es una forma de gobierno, básicamente. Y la democratización, la democratización del poder, es más bien un proceso. Es un proceso que pretende distribuir poder, justamente, y lograr como, bueno, mejores niveles de igualdad, participación. Y bueno, se plantea la tesis de que la sola existencia de la democracia formal no es garantía para el acceso a los bienes de un modo equitativo. Que para eso es necesario poner en práctica procesos democratizantes. Y que lograr, por ejemplo, la democracia socioeconómica, que tiene que ver, entre otras cosas, con la distribución, es un objetivo posible siempre y cuando se pongan en juego estos procesos democratizantes junto con formas de gobierno democráticas. Esa es como una primera aclaración para lo que va a seguir la conversación. Bueno, en cuanto al significante cambio organizacional, cuando se buscan, cuando buscamos investigaciones, papers, trabajos, tesis, con el motor de búsqueda de cambio organizacional, aparecen una serie innumerable de artículos, de trabajos, de tesis, que serían prácticamente imposibles de presentar taxonómicamente. Yo seleccioné algunos de los contenidos que aparecen vinculados a la temática y que acá señalo algunos. Esta primera me llamó mucho la atención, es un trabajo que ya tiene algunos años, de unas australianas, que analizaron en empresas del sector de los teleservicios, de call center, estrategias de reclutamiento y de exclusión sindical en dos centros de chamadas australianos, como parte de un proceso de cambio organizacional. Una organización empresarial, en este caso, que estaba cambiando su política de gestión y de recursos humanos, bueno, implementaba una serie de estrategias tendientes a desligar a los trabajadores sindicalizados. Otra línea de análisis, otra línea de producción, tiene que ver con transformaciones que hacen a intervenciones ergonómicas en una empresa aeronáutica, por ejemplo. Hay mucha producción teórica vinculada a los líderes promotores del cambio. Ahí mencioné uno porque el tercero, el LMX, que es el Leader Member of the Change, que es toda una teoría acerca de cómo los líderes pueden promover el cambio. Hay trabajos que se podrían categorizar con título de lógicas de reemergencia organizacional, esto es, ante una situación de sectores y organizaciones que estarían como condenados a desaparecer, cómo reemergen a partir de ciertas lógicas vinculadas a la reestructuración y al rediseño, diríamos nosotros, de las organizaciones. Interrelación entre estructura y actores colectivos. Esto es, cómo en una ciudad alemana, por ejemplo, que es el caso que está planteado, los actores colectivos, los empresarios en este caso, pueden generar, con relación a la estructura de la que disponen, una fuerte presencia organizacional en un área determinada, en un momento determinado en una ciudad. Y bueno, otros temas que entran en el significante cambio organizacional, el rol o el papel de las gerencias y las direcciones en el liderazgo transformacional, aparecen trabajos de cambio organizacional con perspectiva de género, ahí se, toda la problemática del techo de cristal suele estar planteado, y se plantean organizaciones inclusivas e igualitarias donde ese techo de cristal se rompa. El papel de la creatividad y de la innovación en los procesos de cambio organizacional suele aparecer mucho. La gestión pública, la importancia, el impacto y la influencia de las TIC se imaginarán en los procesos de cambio organizacional. Hay mucho trabajo, mucha producción vinculada a los cambios organizacionales en organizaciones educativas, referentes a las universidades, a la enseñanza media y a la enseñanza primaria. Y bueno, ahí se desensachan teorías, aportes, discusiones sobre modelos de gestión, sobre teorías novedosas, que tienen, digamos, como norte, producir cambios e innovaciones pedagógicas y de gestión de los centros educativos. Y consultando la base de datos de la referencia, que es el repositorio abierto, que se puede acceder, es uno de los repositorios abiertos a los que se puede acceder de los sitios de facultad, que el repositorio, la referencia, contiene el acumulado de las bases de datos de acceso abierto, de universidades y centros de investigación de Latinoamérica. En los últimos 20 años se han producido 130 tesis doctorales. De Uruguay hay una, cuando se busca bajo los buscadores cambio organizacional. Eso es un poco como un panorama de en qué está la producción en la temática, en la región y un poco en el mundo también, ¿no? Bueno, a esta diapositiva le puse este nombre. El desarrollo de las formas organizativas del modo capitalista de producción. Una genealogía desde el siglo XIX. En el Capital, Carlos Marx plantea que todo trabajo social o común necesita de una dirección que armonice las actividades individuales. Esta función directriz de vigilancia llega a ser la función del capital, cuando el trabajo se complejiza, eso lo digo yo, y como función capitalista adquiere caracteres especiales. En el siglo XIX, cuando Marx analiza el modo de producción capitalista en su expresión industrial, emergente, incipiente, observa este fenómeno, como el capitalista primero se desliga de la producción concreta, material, y va a medida que se complejiza y crece la producción y crece el número de obreros empleados en las distintas tareas, va adquiriendo cada vez más una función de control, de vigilancia, en definitiva, de gestión y de gobierno del emprendimiento industrial en este caso. Entonces, yo señalo que desde el capitalista primero, el que tenía el capital y compraba la materia prima para que los artesanos vivieran a trabajar en su galpón, que eso es, en definitiva, el origen de la fábrica, pasando a los jefes de dirección, a los gerentes o los CEOs, el gobierno en la industria pertenece al capital, como pertenecían a la propiedad territorial en los tiempos feudales, la dirección de la guerra y la administración de la justicia. Es decir, cada época, cada modo de producción, jerarquiza aquellos aspectos a gobernar que considera centrales. En el feudalismo, era la administración de la guerra y de la justicia, aquellas funciones esenciales a los señores feudales. En el capitalismo industrial, es la administración, la gestión de, bueno, del capital y de la producción. Y acá agrega Marx algo que me pareció interesante para motivar alguna discusión de corte epistemológico. Señala Marx, «Augusto Comte y la escuela positivista han intentado demostrar la eterna necesidad de los señores del capital, del mismo modo que hubieran podido demostrar con las mismas razones la de los señores feudales». Señala Marx aquí que el positivismo incipiente justifica la presencia, los métodos de gestión, de administración, de gobierno de los capitalistas sobre la producción, y sostiene que esto es como una función ideológica de la ciencia en ese momento. Porque del mismo modo podrían haber podido justificar a los señores feudales. Me pareció un parrafito interesante porque liga las discusiones del análisis científico o de la producción científica con la realidad de la producción material concreta de la vida en un momento determinado. Posiblemente ejemplos similares tomando distintos desarrollos disciplinares o científicos podríamos utilizar hoy para sostener si quisiéramos que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. Y como de hecho en algún caso algunos sostienen. En esto de las conformaciones organizacionales del tipo de organizaciones que hay hay algunas que llegan a nuestros días y otras que son modernas que emergen justamente entre los siglos 18 y 19 con la fase del capitalismo industrial. De las formas precapitalistas de organización bueno las universidades ni que hablar los hospitales las organizaciones religiosas los ejércitos formas de administración de los estados las burocracias las burocracias son tan viejas como no sé como la antigua Roma por lo menos y algunas formas del feudalismo que tienen que ver con la administración de la tierra que llegan a nuestros días. La modernidad que produce sobre todo produce la empresa capitalista la empresa capitalista como una forma de producir de organizar el trabajo de organizar la vida y de generar sentidos. Las formas que se imponen las formas que se desarrollan de la gestión de las empresas capitalistas se expanden a todas las otras formas organizacionales y es así que un hospital es perfectamente una empresa en sus lógicas de eficacia de eficiencia de acumulación o una universidad o una facultad también puede serlo o incluso las organizaciones religiosas. También son de la modernidad las formas de producción cooperativa y ahí señala el grupo Mondragón porque creo que nosotros en Uruguay tenemos la perspectiva de ver cooperativas que en los últimos tiempos han sido noticias sobre todo por una dimensión de fracaso en su gestión y sin embargo no tiene por qué ser la tónica de esa forma de producción. en España por ejemplo el grupo Mondragón que es un conglomerado de cooperativas funcionando de manera cooperativa ranquea entre las 10 empresas más grandes de España y son también de la modernidad las organizaciones sin fin de lucro tipo las organizaciones de la sociedad civil las ONG etc. ¿Por qué hablamos de los tipos de organizaciones? Porque es importante ver cómo o por lo menos a mí me resulta importante ver cómo en la complejidad y en la heterogeneidad de organizaciones sin embargo ahí se encuentran lógicas prácticas y sentidos que que son comunes a a casi todas ellas ¿no? Y esas esas transformaciones que que se han venido dando sobre todo desde el siglo XX para acá tiene que ver con con una reconfiguración del modo capitalista de producción y con una transformación o sí con un con un proceso de transformación que está muy interesante de ver ¿no? Yo cito acá a dos autores que son Voltansky y Chiapelo con un con un trabajo del año 2002 que es el nuevo espíritu del capitalismo donde los autores plantean muchas cosas pero entre ellas plantean que el capitalismo ha ido transformándose de modo tal que por ejemplo algunas demandas de la década de los 60 sobre todo en los países centrales en Europa han se han invertido y han pasado a formar parte del arsenal de contenidos tecnológicos con el que con el cual el capitalismo gestiona las empresas pero en un sentido amplio ¿no? Porque hoy podemos tener hasta la empresarización de la propia vida es decir el dispositivo de empresa como dispositivo ejemplar a esta altura de los desarrollos capitalistas entonces Voltansky y Chapelo plantean que ha habido un movimiento que se ha ido dando de a poco por un lado a través de innovaciones organizativas las las invenciones técnicas y las modalidades de gestión que sobre todo se se apuraron se aceleraron a partir de la década de los 80 que sin duda está vinculado con el ascenso del neoliberalismo en el mundo con con Reagan en Estados Unidos con Tetscher en Inglaterra y un una nueva era neoliberal que se empieza a dibujar a escala planetaria desde allí estos autores señalan la siguiente transformación por ejemplo durante la década del 50 en adelante el modo de producción capitalista empezó a tener críticas empezó a tener críticas porque el modo productivo no garantizaba la justicia para todos si bien se estaban viviendo épocas doradas en cuanto a la distribución de la riqueza pero pero ya se veían los efectos de la injusticia por otra parte el modo productivo generaba el modo productivo basado todavía en un sistema taylor fordista generaba la el aprisionamiento y la maquinalización de las personas y de la vida y ese modo de producción recibía recibía críticas ¿cuál es el movimiento que se va a terminar dando? el el modo de producción capitalista va a ir transformándose y va a ir incorporando algunas de las demandas que se hacen desde la década de los 60 en los modos de gestión actual en el en el tardíamente moderno o en el hiper moderno modelo de gestión o de administración de las empresas ellos hablan de que en esta de que en esta etapa del capitalismo se configura una ciudad pero más que una ciudad un estado un estado o una ciudad por proyectos que pretende terminar superar las críticas al capitalismo de los años 60 ¿qué propone la ciudad por proyectos? la ciudad por proyectos propone que lejos de estar todos involucrados en algún tipo de desarrollo que es para toda la vida como como si configuraba por ejemplo el empleo en la época anterior ahora somos puntos en una en una red que nos conectamos con otros a través de determinados proyectos que vamos desarrollando y eso nos permite movernos con mayor libertad que antes y con mayores grados de autonomía esta inversión o esta transformación de los reclamos de libertad y autonomía de los años 60 constituyen una verdadera transformación en el sentido de una transformación que invierte algo que comenzó siendo una demanda de los movimientos sesentistas estos de libertad creatividad y autonomía terminan transformándose en parte integrante del arsenal de técnicas de gestión empresarial de las décadas posteriores bueno en la misma línea ¿no? algunos cambios que se observan en la gestión de las organizaciones y yo diría que más que de la gestión de las organizaciones por ejemplo en los años 60 primaba una valoración de la racionalidad en los años 60 se viene a haber estado muy cerca de lo que fueron las experiencias del nazismo del fascismo del franquismo en Europa el franquismo todavía está vigente en los 60 en Europa y los regímenes totalitarios fascistas tenían una particularidad que fueron una de sus características es que fueron caracterizados como irracionales como oscuros como una locura ¿verdad? entonces como contrapartida a ello los regímenes de la socialdemocracia e incluso los del socialismo invocaban una racionalidad en su gestión y se brindaba a los ciudadanos a las personas sentimientos de seguridad fundados en la promesa de la meritocracia y ello en la articulación con los estados de bienestar nosotros en Uruguay en los años en los años 40 43 44 por allí vivimos una segunda oleada del vachismo que entre otras cosas generó los consejos de salarios que es una institución del derecho que perfectamente se puede considerar como de los estados de bienestar entonces con una valoración importante de la racionalidad prometiendo seguridad en un esquema de meritocracia y articulación con los estados de bienestar funcionaba el capitalismo de los años 60 que fue pasando lentamente como plantean los los autores al impulso de bueno de los cambios en las tecnologías de gestión las innovaciones de las tecnologías duras etcétera se van generando sentidos comunes y sobre todo perdón sentidos comunes que van a y más que sentidos comunes técnicas dispositivos arsenales de gestión que empiezan a desvalorizar lo racional y reclaman el espacio para lo emocional los sentimientos y hasta la irracionalidad justificado en en la importancia de la creatividad de la iniciativa empiezan a tomarse en cuenta estas dimensiones que hasta ahora no eran centrales y bueno empieza a producirse esto que hoy podemos conocer como la economía de los sentimientos la economía cognitiva y se va generando sobre todo para para los 90 una verdadera una verdadera apología del cambio del riesgo y de la movilidad hoy por ejemplo es es casi es yo creo que es inviable pensar que yo le pregunte a alguno de ustedes sobre todo a los más jóvenes si si tiene expectativas de desarrollar una una carrera profesional o laboral en un ámbito y que eso y que eso sea como para toda la vida es es impensable hoy hoy este más bien lo que valoramos es el cambio asumir riesgos movernos pero esto que hoy tenemos naturalizado no fue la promesa del capitalismo ni la gestión del mismo en años anteriores va dibujando un mundo una ciudad por proyectos donde es importante que podamos este podamos abrazar estos valores en ese en ese contexto que claro esto que yo mencionaba tiene sobre todo desarrollo en los países centrales en Estados Unidos y en Europa sin embargo sobre todo a nivel de de la gestión de las teorías de la administración y del management esas esas teorías esos 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 desarrollos tecnológicos todos sabemos que llegan a nuestras a nuestras latitudes casi casi sin ninguna mediación crítica hace no mucho que empiezan a surgir algunas este algunas lecturas críticas de esos procesos y se empiezan a intentar desarrollar otras cosas pero es es muy reciente en ese contexto cuál es la organización ideal o qué características tendería a una organización ideal ya sea una organización privada o incluso las organizaciones públicas ¿no? ¿cómo se ven como las características del modelo ideal? bueno hoy hablamos de la organización en red descentralizada deslocalizada inteligente porque aprende flexible porque se da joven ¿no? hay una un ideal de de los jóvenes como profesionales los jóvenes emprendedores los jóvenes empleados y subjetivamente totalizantes las las organizaciones hoy eh pretenden realmente capturar el alma de sus miembros ¿no? este su cuerpo su tiempo eh su inteligencia para ponerla a pensar en la organización y su espíritus ¿no? la la el tipo de organización anterior el el paradigma del capitalismo industrial que era más bien la fábrica si bien capturaba eh y de una manera total el cuerpo y los movimientos de alguna manera dejaba libre dejaba libre la mente para que para que volara la imaginación o para pergeñar no sé organizaciones sindicales hoy la organización ideal es subjetivamente totalizante y y totalizadora ¿no? en el sentido de que de que captura todos los espacios y dimensiones de la vida de quien es la inter bueno todo este recorrido que vengo haciendo y que y que por momentos es un poco caótico tiene que ver con con el diseño y la construcción de un marco teórico que pretende explicar o pretende intervenir en algunos debates actuales y generar una propuesta teórica algunos algunos debates ¿no? que que se están dando hoy que no son los únicos y quizás ni siquiera los centrales pero que pero que están sucediéndose ¿no? las organizaciones en las crisis por ejemplo Petrella y Tesore han escrito algunas cosas pero hay más producción en relación a la perspectiva de las organizaciones en la situación de crisis aparecen desarrollos para pensar las organizaciones en los entornos en los entornos buca que es un es una sigla en inglés para hacer referencia para hacer referencia a entornos actuales de volatilidad incertidumbre complejidad y ambigüedad si en los años 60 70 80 la planificación estratégica era el centro de los desarrollos teóricos para para la gestión de las organizaciones y de las empresas hoy más que pensar en una planificación estratégica que toma en cuenta los datos del pasado y pretende calcar hacia el futuro se piensa más o se empieza a pensar más en una planificación prospectiva y con con unas grandes dosis de de ambigüedad en ese en ese sentido se toma por ejemplo una nueva tecnología que son unos una propuesta teórica del marco Cinefin que es un modelo teórico para pensar el entorno de las organizaciones que ahora lo vamos a ver que constituye uno de los debates actuales otro debate actual que a mí me resultó novedoso y que accedí a él en realidad por vía de la agenda de la agenda realiza un informe sobre empresas y en el de este año conceptualizan a la empresa social que es básicamente una una agudización una un desarrollo de las nociones de responsabilidad social empresarial pero ya ubican a la empresa como integrada responsable coexistiendo con el entorno social en el que está obviamente inserto y hay un debate también planteado acerca de la empresa democrática o de la democracia en las empresas en España por ejemplo comisiones obreras que es uno de los sindicatos más importantes de España y un sindicato importante en el en el contexto europeo está planteando todo un un debate una producción teórica y académica en relación a la importancia de de concebir las las empresas también como un como un espacio democrático y ni que hablar que no sólo en la gestión sino también en en el en el acceso a los a los bienes a la riqueza bueno esto que les muestro acá lo traje porque me pareció interesante para para compartirlo ¿no? es este solamente una una pequeña muestra de de un recurso técnico que se está usando en este momento para para pensar las los entornos donde se mueven las organizaciones el el marco sin fin que el el autor es Snowden suena parecido o es el mismo apellido que este hombre que estuvo en la embajada de Ecuador en Inglaterra hace un tiempo pero no es el mismo plantea el marco en el que las organizaciones deben moverse hay situaciones hay situaciones simples ¿no? que en el marco de las situaciones simples es donde se dan las las mejores prácticas esto es esto ponen algún ejemplo ¿no? el el contexto simple es aquel donde todo es previsto y funciona casi con 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 autonomía ¿no? donde nos manejamos las personas pero las organizaciones también sin tener que enfrentar ningún tipo de contingencia y donde los hay como un estímulo y una respuesta para ponerlo así bien bien simple hay entornos complejos que los entornos complejos requieren de del sondeo de de buscar cómo responder y en eso surgirán lo que se denominan prácticas emergentes que son para abordar un entorno complejo hay entornos que son complicados que no es lo mismo que complejo ¿no? el entorno complicado incluye otras variables distintas al entorno complejo y va a generar buenas prácticas no son acá no van a ser las mejores prácticas como en el contexto simple pero se responderá con buenas prácticas que son las las mejores para para ese entorno complicado y lo caótico el entorno caótico donde muchas veces las organizaciones se tienen que mover pensando en nuestro país por ejemplo el primer momento del impacto de la pandemia en el que seguimos se puede pensar perfectamente como un entorno caótico el 12 13 14 15 16 de marzo fue un entorno en el que no se sabía que se iba a hacer las organizaciones no sabían cómo responder y en un entorno caótico lo que se plantea es que las organizaciones lo que deben hacer es tomar acción en los otros entornos primero se estudia o se sondea se analiza se categoriza y después se responde o se toma las acciones acá en un entorno caótico lo primero es la acción para ver qué sucede y bueno en ese ajuste y reajuste irán surgiendo prácticas novedosas cuando cuando pienso un entorno caótico y una respuesta de una organización que toma acción a mí se me ocurre el ejemplo de la Universidad de la República que mientras en el a nivel del gobierno todavía no sabían bien qué hacer el jueves 12 de marzo ya rectorado mandó emitió una declaración recomendando no suspendiendo todas las actividades que que tenían que ver con actividades con personas que hubieran estado en el exterior recientemente o que vinieran del exterior eso fue ya el jueves 12 que toma acción este laudelar entonces en un contexto que fue verdaderamente caótico la universidad toma acción y yo estoy convencido que esa acción que tomó generó que el sábado 48 horas después las autoridades de de la NEP y del Codicen suspendieran las la concurrencia a clases seguramente hubiera pasado también pero un día dos días tres días en estos en estos contextos pueden ser muy significativos esto lo traigo simplemente como como muestra como ejemplo de un dispositivo conceptual metodológico que con el cual hoy se está trabajando para el análisis de de las organizaciones y sus respuestas a los a los entornos bueno pero lo mío va de dispositivos democratizantes en organizaciones complejas entonces una una pregunta que que yo me hago es o que alguien se puede hacer es bueno pero y existen esto esta cosa que vos llamás dispositivos democratizantes en organizaciones complejas y bueno yo empecé a hacer este como una una pequeña taxonomía no taxonomía no una pequeña lista de de situaciones de instancias de organismos en los cuales existen dispositivos en ese sentido y se me ocurrió mostrar estos en un orden como decreciente ¿no? de mayor importancia en el sistema mundo a mayor importancia en en la cotidianidad o en el contexto de nuestro país entonces organizaciones como como la ONU por ejemplo que las podemos considerar de la gobernanza mundial tienen contienen desarrollan se articulan no siempre ni totalmente porque pensemos por ejemplo en el consejo de seguridad de la ONU que tiene donde hay como una especie de voto ponderado y poder de veto de siete naciones pero pero contiene organismos dispositivos espacios que en sentido formal y sustantivo son democratizantes en sentido formal porque disparan habilitan procesos en los cuales representantes de de las mayorías del mundo no solamente de la centralidad pueden participar discutir intervenir en el diseño de políticas a escala global pero también democratizantes en sentido sustantivo es decir que habilitan y promueven procesos de de democracia económica y social en poblaciones que de otra manera ni siquiera quizás sobrevivirían piénsense en las en las políticas de llevar agua potable de UNICEF a algunos lugares de Asia o de África es este esos son procesos democratizantes por ejemplo bueno los organismos e instituciones de la democracia formal un parlamento y sus elecciones son este democratizantes aunque no solamente ¿no? los organismos hay organismos e instituciones de la gestión de los fines del Estado el el plan Seibal es es un plan una institución podríamos llegar a decir en este momento netamente democratizante lleva la posibilidad de acceder a un nuevo lenguaje ya ahora no tan nuevo pero llevó a incluir en el mundo digital a mayorías que de otra manera no hubieran estado incluidas a esta altura los organismos e instituciones del gobierno universitario el co-gobierno es y sus instituciones sus institutos es este verdaderamente democratizante las instituciones e instancias de las relaciones laborales los consejos de salarios y sus diferentes instancias bueno permiten no solo la discusión y apropiación de debates por parte de los trabajadores que de otra manera no participarían sino que además posibilitan cierto reparto un poco más equitativo de la producción socialmente dada y dispositivos de participación consulta y decisión de organizaciones productivas ahí me refiero concretamente a en los ámbitos privados o públicos a las instancias por ejemplo de comisiones bipartitas de salud en las organizaciones privadas o públicas en fin comisiones bipartitas para el análisis de de todas las las cuestiones del trabajo en organizaciones privadas todos esos ámbitos todos esos dispositivos de participación generan generan procesos que en sí mismos son democratizantes en el sentido de la participación en los en los en los bienes en los servicios se me colgó ahí bueno disculpen pero disculpen pero se me controla un poquito el powerpoint después pensaba entonces viendo esta esta lista de espacios ámbitos donde se dan los los procesos o dispositivos democratizantes pensaba ¿no? cuáles son los ámbitos de pertinencia para ellos ¿no? esto tiene que ver con un debate que hay sobre todo en el ámbito empresarial más más duro que sostienen que no se puede pensar la democracia en las organizaciones empresariales o incluso en el ámbito público también ¿no? por momentos aparecen estilos de gestión más concentradores más centralizadores si pensamos por ejemplo en en las reformas que se que se proponen para la integración del gobierno de los de los organismos de la educación pública y que se que se se articulan los consejos y en lugar de los consejos se se crea la figura de de la dirección de los de los de lo que antes eran los consejos de educación primaria media y e inicial que ahí estamos en a nivel público en un claro movimiento en contra de en el sentido contrario a la democratización ahí vamos a un proceso de descentralización de autoridad que seguramente generará una gestión más alineada con los con los intereses del gobierno pero esperar también un alejamiento de de actores muy importantes en en cuanto a políticas públicas sobre todo de la educación bueno entonces pensando en los ámbitos de de pertinencia para la democratización de las organizaciones se me ocurrían como dos ejemplos uno como a nivel macro social o de los estados y otro a nivel específico de las organizaciones en en el siglo en la segunda mitad del siglo XX las instituciones y los estados del bienestar los estados del bienestar en el modelo alemán y el nórdico de relaciones laborales y no solamente también el francés generaron generaron políticas de participación de los trabajadores a través de los sindicatos en los directorios de las empresas esto es tan así que en la década de los 90 SACEM de Francia por ejemplo SACEM la constructora la mitad de su paquete accionario estaba en manos del sindicato y esto bueno evidentemente es un una dimensión de participación democratizante porque si los trabajadores tienen participación en las decisiones y hasta en las utilidades de la empresa hay una hay verdaderamente un una creación de poder un reparto de poder y de riqueza no fue el único caso esto también se dio bueno ahí se dañar que es el modelo alemán y nórdico pero también se dieron procesos similares en Francia y bueno España como decía más atrás con el grupo Mondragón desarrolló una experiencia cooperativista exitosa y ejemplo para todo el movimiento cooperativo a escala global y otro ámbito de pertinencia para la democratización lo constituyen el desarrollo del grupo de Genet de Gerard Mendel de los grupos de reflexión y expresión de los trabajadores estos son desde una propuesta teórica que es la del socio-sicoanálisis que es una perspectiva teórica que desarrollan Mendel y su equipo se proponen analizar e intervenir en las organizaciones para entre otras cosas generar algo que para ellos es como muy importante y yo coincido en la importancia que tiene que es la apropiación del acto de trabajo que es un movimiento por el cual la persona sale de la alienación productiva en la cual el trabajo ha ido siendo dividido sucesivamente y vuelve a encontrarse con un acto de trabajo que le pertenece que le es propio que ha sido pensado discutido analizado reformulado y bueno como consecuencia de ello apropiado por los actores del mismo y decía Mendel en el 98 nosotros si hacemos un análisis de las distintas crisis que empezaron a suceder en en el mundo a partir del año 1973 podemos ver que regularmente y sucesivamente hay crisis en el capitalismo crisis por efectos variables pero bueno hay crisis que se van sucediendo entonces en el año 98 Mendel miraba esta situación de crisis y la rastreaba hasta él ubica el inicio en el año 1973 con las crisis del petróleo que fueron ocurriendo en la centralidad del mundo acá podríamos ubicar a la dictadura como el inicio de la crisis plantea Mendel en el año 98 y lo traje porque hoy con con los impactos de la pandemia con la gestión de la misma con con los resultados que la misma va dejando está clarísimo que podemos hablar de otra crisis a nivel a escala planetaria y con impactos concretos en en nuestra realidad en nuestro país señalaba Mendel por el 98 la respuesta democrática a la crisis pasa entonces también por la reconquista por parte de los actores del proceso de trabajo condición de una psicosocialidad cuyo desarrollo está a la altura de los problemas de la época la propuesta teórica del socio psicoanálisis tiene un par de pilares y uno es que la emancipación de las personas la emancipación de los sujetos se va a dar en un en un marco social si se da y tiene que ver con pasar de la psicofamiliaridad donde somos somos niños en relación con unos padres con unos hermanos con una familia a una a una psicosocialidad donde somos ciudadanos trabajadores productores en en régimen de autonomía si ello es acompañado por procesos como el de la apropiación del acto de trabajo este este recorrido que he venido haciendo hasta hasta aquí como ya les decía tiene que ver con esto con los con los trazos para la construcción de un marco referencial teórico para una una propuesta teórica que será el el producto el resultado de todo el trabajo de tesis que tiene que ver con diseñar proponer y sostener teóricamente dispositivos democratizantes para las organizaciones que que por definición para nosotros son complejas entonces yo a esta altura este me pregunto o hago una pregunta para para ir como repensando pueden las organizaciones incluso las empresas capitalistas concebir desarrollar implementar dispositivos y procesos democratizantes y bueno esto desde muchas perspectivas es posible no es posible pensamos desde una perspectiva ética pero también es posible pensarlo teóricamente como posible ¿no? cuando Edwin y Svartan plantean el concepto de plasticidad estructural por el cual las organizaciones pueden tener cambios en su estructura y esto no no necesariamente afecta su identidad nosotros nos encontramos en una en una situación ya anunciada de posibilidad teórica para ello el el trabajo de mi tesis consistirá en proponer defender y sostener teóricamente dispositivos para ello para la democratización de las organizaciones y bueno acá están algunas de las referencias con las cuales trabajamos y bueno muchas gracias gracias a ti Jorge muy bien bueno bueno se armó lío por suerte bueno a ver abrimos un espacio para intercambios conversaciones preguntas yo te quería agradecer Jorge porque la verdad me pareció muy claro y muy informativo la presentación y nada un montón de cosas que yo no tenía ni la más palia idea entonces nada muchas gracias por eso gracias creo que estuvo muy bueno primero agradecer también Jorge y también el ejercicio que vos hacías en la presentación de ir pensando organizaciones como que que tengan esas mismas características como especificaste con los dispositivos democráticos con la ONU el Plan Ceibal y que a la vez también iban apareciendo otras estaba bueno también hacer ese ejercicio para ubicarse también en lo que nos rodea que es esto para poder entenderlo e integrarlo más también A ver, comento un par de cosas como para invitar a Jorge también y a otras y otros a reflexiones o comentarios. A ver, a mí me duelen prendas, digamos, porque soy, aunque en segundo lugar, pero soy codirector de la tesis de Jorge, ¿no? Pero quiero decir dos opiniones para generar intercambio. El primero, yo creo que lo más importante de la tesis, del proyecto de Jorge, que recién ha comenzado a ejecutarse, pero que ya lleva algunos meses, tiene que ver con el desafío de producción teórica. Esto está ligado con un interés particular de Jorge, desde su maestría en psicología social, que ha hecho esfuerzos en correrse, digamos, de aspectos fenomenológicos o empiristas. Digo empirista porque no es que la empiria sea una mala palabra, digo, me refiero a la reducción empirista. Y ya, no solamente de la tesis de maestría, sino del proceso de la maestría, Jorge ha tenido como un interés particular en producción teórica. Y yo creo que eso puede parecer bastante obvio para una tesis de doctorado, pero también en esas referencias a Conte que Jorge traía, digamos, los reduccionismos viven y luchan, ¿no? Y nadie está exento. Entonces, ese es el primer comentario que creo que es el desafío más complejo, pero es lo que le da más sentido a este momento del trabajo de estudio, que de eso se trata de Jorge. El segundo aspecto es como para provocar intercambio, esto ya lo hemos hablado, Jorge lo trae también en su exposición. Tiene que sortear una dificultad la tesis, que es que inevitablemente, va, inevitablemente digo como provocación, va a recibir, en tanto aborda el tema de la organización del trabajo, en tanto la organización del trabajo, por lo menos en estos tiempos que corren, aún se sostiene en la tensión entre trabajo y capital. Cualquier propuesta que se meta con los temas de hacer más habitable las organizaciones, va a recibir el mote, a veces respetuoso y a veces ligero, de reformismo. Es lo que le pasó a Gerard Mendel, que es una de las referencias. Es decir, porque obviamente que ninguna investigación ni ninguna tesis de doctorado cambian un modo de producción. Ahí Jorge trae los comentarios respecto a cuáles son las posibilidades de desarrollar democracia en relaciones entre el trabajo y el capital, donde, por ejemplo, más empíricamente hay una regla de autoridad o de propiedad privada, digo autoridad para referirme a los ámbitos públicos, de propiedad privada en relación a los ámbitos privados, y en donde, como decía Jorge, hay autores que ubicaban en parámetros más duros, digamos, en donde los componentes democráticos, que yo no me refiero a la Grecia clásica, es decir, yo creo que los componentes democráticos más conectados con nuestra realidad son los de la Revolución Francesa. Es decir, con toda la imperfección que tenía, por ejemplo, no un ser humano un voto, un hombre un voto, y ahí están las referencias a las condiciones de posibilidad de ejercicio de poder de las mujeres en el contexto de la Revolución Francesa. Pero esa lógica de un sujeto, un voto, como axioma de posibilidad democrática, el desafío es cómo poder desarrollar esos modelos. A ver, hay experiencias, como Jorge plantea, pero yo quisiera, hago estos comentarios para invitar a Jorge a otras reflexiones, a las conversaciones con su director principal de tesis, a otros debates actuales. Él trajo las experiencias cooperativas españolas, los debates actuales de ¿se puede, en el modo de producción, establecer un parámetro democrático reglado? ¿Es decir, los estados, o algunos estados, podrán soportar una ley que establezca que en cada empresa tiene que haber una participación por ley de los trabajadores de ese ámbito en la dirección de la empresa? Tomando los ejemplos de las empresas, ¿no? Es como para que Jorge, si quiere, se meta con eso. Bueno, voy. Sobre todo me quedaba pensando en esto último que decías, Luis, de la referencia al modelo alemán o nórdico en relación a la participación de los trabajadores en las empresas, incluso en la participación en la dirección de las empresas, ¿no? Que eso es lo novedoso de la propuesta del modelo alemán o nórdico. Claro, hay todo un diseño, toda una ingeniería de políticas públicas, un Estado que toma parte una madurez desarrollada por los actores de esto que lleva a que, por ejemplo, en el modelo de los países nórdicos de gestión de las relaciones humanas, pueden llegar a concebir en determinado momento la noción de flex y seguridad porque, por ejemplo, se dan flexibilidades a las empresas para la contratación y el despido, pero, a su vez, los Estados arman todo un diseño de políticas públicas de protección y contención en la sociedad, en la situación de desempleo, aunque sea por un momento, que en realidad los ciudadanos y los trabajadores en ese caso quedan siempre en el amparo entre lo social y la posibilidad de, lo social me refiero a las leyes sociales, a los beneficios sociales, y la posibilidad de la reincorporación en el mundo productivo. Entonces, ¿podrá haber una ley que diga todas las empresas tienen que constituir comités de empresas e integrar a los trabajadores en la dirección? No sé, me da la impresión de que no, me da la impresión de que es más bien confluyen o se articulan iniciativas desde la academia que algo de incidencia puede tener en ello los actores sociales, las organizaciones empresariales, los sindicatos, los estados, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, cuando confluyen esos distintos actores, es que creo que puede pasar lo que pasó por ejemplo en los países nórdicos o en Alemania con este sistema de participación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales en la dirección de las empresas. Yo creo que el modelo uruguayo con todo lo positivo que tiene aún está inmaduro para un paso como ese. Uruguay en esto de los desarrollos de los estados de bienestar es un caso interesante, porque fuimos a comienzos del siglo XX un estado de bienestar o una social democracia precoz cuando el mundo en realidad cuando el mundo iba corriendo hacia las respuestas autoritarias y fascistas Uruguay ensayaba incluso antes de ello ensayaba una propuesta de estado de bienestar y que se lo podría catalogar hasta de social democracia precoz y cuando el modelo social demócrata en Europa fue sustituido por un nuevo empuje de gobiernos ideológicas neoliberales los años entre el 2005 y 2019 vieron desarrollar en nuestro país una experiencia de social democracia tardía estuvimos antes y después nos perdimos la parte la parte la parte del medio vamos a decirlo así también y bueno yo les pido un poco disculpas por como el desorden en la presentación pero está la experiencia de Mendel y toda su producción desde el socio psicoanálisis y el ejemplo de la intervención en el sistema de transporte de Potier que ya es en sí mismo una intervención que genera efectos democratizantes con resultados concretos que están allí registrados pero mi tesis no pretende ser una una replicación o una o adaptar a la realidad uruguaya el modelo desarrollado por el socio psicoanálisis sino que en ese caso el socio psicoanálisis constituye una de las líneas teóricas para sostener para fundamentar el modelo que queremos que queremos proponer y desarrollar que bueno en este momento está en fase de construcción por eso también la referencia a pensar con estos arsenales por lo menos actuales no sé si novedosos pero sí actuales de pensar los entornos buca y el marco cinefin para pensar los entornos de las organizaciones y bueno no sé es un poco a partir de lo que planteabas Luis me quedé sobre todo con con la pregunta esa que formulabas acerca de ¿podrá haber una ley? bueno yo creo que en el marco uruguayo no es posible hoy pero pero si es posible que desde la academia se vayan generando algunos insumos que puedan no sé servir de soporte a desarrollos posteriores y si no sirven el ejercicio de poder proponer propuestas que fundamentemos con el rigor académico vale la pena sí claro yo yo comparto contigo yo creo que es es global o no es ¿eh? claro perdón que haga el comentario directamente pero ya que está la directora del departamento de administración que nos hace el honor de la universidad de la república de estar presente la compañera Dani Freira yo digo cinco minutos aprovecharte Dani algún comentario alguna sugerencia me imagino que debes de tener un montón de orientación para la tesis de Jorge si querés comentar algo disculpame buenas tardes a todos una alegría estar en esta instancia Jorge un gusto realmente la presentación abundó en un conjunto de referencias y aportan muchísimo a la reflexión del tema a mí me quedaban me quedaban algunas preguntas sobre todo pensando en hay situaciones diferentes ¿no? esta cuestión de pensando por un lado en las empresas uruguayas y el tamaño de las empresas uruguayas y en segundo lugar suponiendo que haya determinadas determinadas empresas para las cuales esta tesis aplique con mucha pertinencia el día después imaginemos el día después existe o sea la respuesta a tu pregunta es sí ¿qué cambia? ¿qué pasa? el día después lo que pasa es que hay antecedentes por ejemplo en la intervención de Mendel en la sociedad de transporte de transporte de Poitiers se generan una serie de cambios que quizás son menores como se trasladan algunas paradas de lugar se modifican algunos horarios algunos recorridos parecen cambios menores cuando uno yo la primera vez que leí ese trabajo y después de toda la experiencia de Mendel vi los resultados y dije pero ¿y todo este libro todos estos dispositivos todo este desarrollo para para que cambien unas paradas de lugar y algunos horarios y recorridos? sin embargo lo que pasó quedó como el otro registro que fue es un registro de la apropiación del acto de trabajo ¿no? en la teoría que que desarrolla Mendel ese cambio es un cambio que que permite ver el mundo de otra manera ¿no? porque se corta con una cadena de alienación en el trabajo entonces el día después que la sociedad de transporte de POTI se empezó con el dispositivo GRET que es el grupo de reflexión y inspección de los trabajadores lo que hubo fue dificultades en la implementación y un trabajo que tuvo que ser lento trabajoso y que arrojó algunos resultados concretos que mirados desde la perspectiva incluso de de estructura e identidad que plantea Nelkin y Sbarstein ni siquiera afectó en la estructura y tampoco en la identidad sin embargo en esa empresa quedó funcionando un sistema de participación democrático y democratizante que a los actores les devuelve la libertad de su acto de trabajo el poder de su acto de trabajo como como una acción emancipadora en un régimen de explotación capitalista que es digamos en sí mismo enajenante ¿no? en el sentido de apropiarse de ese como una situación y que ya tiene como mucho desarrollo el propio Mendel plantea en algún otro trabajo que que estos dispositivos han sido muy difíciles de ser llevados a las empresas que ha sido más fácil desarrollarlos en centros educativos en universidades en en organismo de las administraciones públicas incluso hay una intervención socio-sicoanalítica en Buenos Aires en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires de hace algunos pocos años a nivel de de la gestión de las de las empresas privadas hay como otros otros paradigmas ¿no? este que refieren como a otros asuntos no es la participación democrática lo que en lo que en la hegemonía lo que en el mainstream de de la dirección empresarial más preocupa sin embargo a mí me llamó la atención como por ejemplo Deloitte en su informe de este año del 2020 habla de de la empresa social y y como diría Latour no queda muy claro de qué valor social que se le agrega pero las indicaciones dan cuenta de una empresa que se compromete con el contexto y el entorno en el que está viviendo y que genera respuestas como decirlo positivas en el sentido de valorar lo humano el entorno social la interacción con los actores y el compromiso etcétera continúe el trabajo donde los efectos productivos no no es que se detengan pero donde se pone en marcha otro dispositivo de producción a la misma vez un dispositivo de producción de de sentidos de participación y sí también de distribución de la riqueza eso es inocultable pero bueno la pregunta Jorge tenía mucho que ver porque hoy por hoy a nivel de lo que es las distintas metodologías de trabajo a nivel organizacional buena parte de ellas apuntan a lo que es la apropiación del acto del trabajo esta cuestión y mucha de la teoría que se está produciendo en materia de compromiso de engagement pasa por ese lugar o sea entonces en esto de la construcción de dispositivos y la la puesta en práctica de metodologías que van con ese sentido tengo la duda de qué te vas a encontrar ¿no? con qué con qué te vas a a encontrar en esta producción en este camino en el que estás trabajando y después que me generaba la otra pregunta es ¿al servicio de qué estaba la tesis? ¿al servicio de qué está el conocimiento que estás generando en tanto esto que afirmás que al otro día lo que está es quizás mayor apropiación del acto del trabajo pero no necesariamente modificación en las relaciones sustantivas que le dan soporte a a esa estructura de de trabajo a la pregunta del servicio de qué no tengo dudas es al servicio de la producción de conocimiento en la Universidad de la República eso es así el conocimiento esperemos sea de utilidad o capaz que no pero si al servicio de la producción de conocimiento de la Universidad de la República lo sustantivo de la democracia para mí tiene que ver con con que por un lado están las dimensión formal de la misma la participación las reglas las formas de participar y con con el acceso a y bueno una dimensión en en una sociedad productiva es es el acceso a una parte de esa producción eso es eso es innegable que que puede resultar en lo inmediato bueno ojalá que se den los espacios de discusión acerca de estos tópicos pienso yo ¿no? desde mi lugar de producción como decía Luis no creo que que un aporte teórico cambie mucho ¿no? si logramos discutirlo un poco ya me doy por por satisfecho si después puede tener aplicabilidad bueno veremos porque la aplicabilidad también depende de factores que nos superan ¿no? y como decía Luis son son globales o o o no podrán ser y en ese caso estaremos produciendo para para continuar pensando un dominio el dominio de las organizaciones que tiene como una como una doble exclusión ¿no? este el doble exclusión en este sentido parecería ser que el mundo de las organizaciones empresariales es un mundo reservado para universidades privadas para desarrollos privados ¿no? hay como toda una ingeniería que pareciera ser que es el dominio de las organizaciones privadas y sin embargo la psicología social perfectamente puede y debe pensar y problematizar el mundo de las organizaciones incluidas las organizaciones empresariales que tampoco son las únicas y después la otra exclusión está por el lado de que parecería ser que que muchas discusiones se dan en relación a organizaciones como de la sociedad civil o cooperativas y no integrar en esta otra dimensión yo creo que que son perfectamente articulables que es posible saltearse esa doble exclusión la exclusión de la incidencia de las universidades públicas o de la universidad pública en el diseño y la gestión organizacional privada y a la vez no quedar solamente atado a ella y entender que el mundo de las organizaciones es más amplio Jorge bueno muchas gracias da para intercambiar muchísimo más capaz lo podemos coordinar para para otra instancia seguir profundizando estos aspectos ahora tenemos que empezar a trabajar en los subgrupos estamos pasaditos de hora por lo cual si es posible quienes tengan que quedarse en el subgrupo semillero por favor se quedan y el resto tendrá agendada su actividad así que nada para una cosa ahora tuvieron la reunión del núcleo si claro por eso si tú te quedás bárbaro pero el resto de los compañeros supongo que tienen otras actividades no para a a a a a los compañeros a las compañeras del del equipo CECIC de CNT las invito también les invito que participemos de 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 esta instancia de de preparación de pensar el núcleo bueno buenísimo bárbaro no sé si tienen algo coordinado su grupo ANI y tenemos toda la reunión tres y media hasta luego Rosina chau chau muchas gracias buenísimo y y Y...